No creo equivocarme al decir que The Legend of Zelda es una de las sagas más prestigiosas de toda la industria del videojuego, y que entrega tras otra ha demostrado ser una de las mejores y más influyentes en su genero. Pero como todo en esta vida, nada es perfecto, y aunque a veces cueste verlo y cueste admitirlo, en nuestra saga favorita también pueden haber errores que, como fans que somos, debemos saber verlos. Desde el primero de todos hasta el más reciente, Breath of the Wild, pasando por joyas como Ocarina of Time, Wind Waker o Skyward Sword. De este último, por cierto, he subido un nuevo video en el canal de televisión de U-Beat, donde hablo de cómo Skyward Sword influenció a Breath of the Wild. ¿Qué mecánicas se idearon en Skyward Sword y después se evolucionaron en Breath of the Wild, dando paso a la revolución que fue ese juego para la saga Zelda? Tenéis el enlace para verlo, como siempre, en la descripción. Ante todo, aclarar, por supuesto, que todo lo que voy a decir a continuación es mi opinión, y lo que yo considero lo peor de cada uno de estos juegos de la franquicia según su contexto histórico. Es decir, no voy a criticar, por ejemplo, a Link to the Past por no tener unos gráficos 4K 120 FPS, no tendría sentido. Cada uno tendréis una forma distinta de verlo, y para opiniones, los Colors, que hay 900, así que estaré encantado de que me escribáis en los comentarios cuál consideráis vosotros, que es el peor aspecto de cada título de la saga. Y así, al comentar, también me ayudaréis a luchar contra el algoritmo, que parece más poderoso que un cuco equipado de la máscara de Mayora. Así que si además, también dejáis un like, me ayudaréis un montón, y consideraré hacer un vídeo como este, pero con lo mejor de cada The Legend of Zelda. Ahora sí, vamos con el vídeo. Puede parecer muy sencillo decir algo malo del juego que inició la saga, porque al ser el primero hizo muchas cosas mal, pero está justificado porque estamos hablando de un juego de hace 35 años, y con las limitaciones técnicas de la época no se podía hacer más. O puede que sí. Primero, está el problema de no tener un mapa del mundo, y solo poder guiarnos por un pixel que somos nosotros e intentar orientarnos en base a eso, con lo que es muy fácil perderse por el extenso mundo de Hyrule. En segundo lugar, su dificultad, su injusta dificultad, porque es muy fácil morir en este juego. Los enemigos hacen movimientos imprevisibles, y por los limitados controles y movimientos del juego, no podemos evitar que nos golpeen. Lo único que podemos hacer para no morir es conseguir la mayor cantidad de corazones posibles, y para ello vamos con el tercer, y en mi opinión, el peor aspecto de este The Legend of Zelda para NES. La dificultad que tiene encontrar todos los secretos que tiene el juego. Puede que detrás de un arbusto, una roca, un muro o una estatua se encuentre un secreto, o incluso pueda haber una pared invisible que realmente sea una escalera. Pero para saber esto, tienes que ir probando arbusto a arbusto, muro a muro y pared a pared, uno a uno, hasta dar con el indicado. Pero entiendo que todo esto está hecho con un propósito, que es el de alargar el juego, ya que antiguamente se añadía este tipo de dificultad para que la gente pasase más tiempo jugando a este mismo juego. Pero es que, esa dificultad para encontrar los secretos, me parece que no tiene justificación alguna. Podrían perfectamente haber puesto más pistas o más indicaciones, más allá de una frase, que puede decirte un señor mayor en caso de que te lo encuentres, claro. Con Adventure of Link creo que lo tengo más sencillo, y no me voy a sentir tan mal por sacar a relucir el sin duda peor aspecto de este juego. El scroll lateral puede ser mejor o peor, la dificultad más o menos injusta, el moverse por el mundo más o menos intuitivo, pero sin duda, ese sistema de experiencia y su vida de nivel RPG que tiene es un despropósito. Principalmente por el hecho de que cada atributo requiere una cantidad, de experiencia distinta y cada vez te exige más, quitándote la libertad de priorizar el estilo de juego que más te guste, porque si acabas de empezar a jugar, te va a ser más difícil conseguir la experiencia necesaria para mejorar el ataque, por ejemplo. Aún así, esto no lo pondría como un problema si fuese justificable por su contexto histórico y por las limitaciones de la consola, pero es que no es así, porque la versión japonesa es distinto. En esa versión, ese sistema de experiencia funciona bien, y tienes más libertad para elegir qué subir y qué no. Pero por contraparte, si mueres, tus atributos bajan para equipararse al que tengas al nivel más bajo, lo cual tampoco está nada bien. Lo único malo que puedo decir de A Link to the Past es que no es perfecto, pero no es perfecto porque la perfección no existe. Llevo días intentando buscar un defecto destacable a este juego, más allá del pelo rosa de Link, como han dicho algunos, y no lo encuentro. Pregunté por Twitter y nadie sabía darme una respuesta específica, así que si tengo que decir algo sobre qué me parece lo peor de A Link to the Past, diré varias pequeñas cosas que hacen que no sea perfecto. Como el enfrentamiento contra Moldorm, que si te trae el vacío, tendrás que volver a enfrentarte desde el principio. También podemos decir que la espada no siempre es del todo precisa, que el menú no es muy intuitivo. La asignación de ítems es pobre, considerando que en Super NES tenemos más botones. Pero aún así, para su época, fue lo más cercano a la perfección que se pudo crear. Intentar hacer un Zelda para Game Boy ha sido seguramente uno de los trabajos más complicados que pudo tener Nintendo en su día, ya que el sistema limitaba muchísimo las posibilidades del juego. Esto conllevó que, comparado con los anteriores, Link's Awakening fuese muy sencillo. Pero esto no es malo en absoluto. El problema está cuando, a pesar de que todo el juego es relativamente sencillo, vamos de repente con una mazmorra excesivamente difícil, la Torre del Águila, creando una curva de dificultad con un pico muy alto. Esto hace que no estemos preparados para hacer una mazmorra con unas mecánicas que exigen pensar mucho más de lo que estamos acostumbrados. En lo que a cuestión de diseño se refiere, personalmente creo que no está bien. Es como enseñarle a un niño a sumar 2 más 2 y después ponerle una multiplicación, sin explicarle nada. Hazla tú, como tú veas. Ocarina of Time. El Zelda predilecto. El para muchos mejor de la historia. El que llevó la franquicia a la excelencia. El que dio comienzo a los Zelda en 3D, con todo lo que eso conlleva. Igual que ocurrió con el primero de todos para NES, Ocarina of Time tuvo que abrirse paso y crear una experiencia nunca antes vista, sin nada en lo que referenciarse más allá del trabajo hecho en A Link to the Past, que tuvieron que intentar llevarlo de alguna forma a una nueva dimensión. Al ser uno de los primeros juegos en 3 dimensiones, tenía muchísimo espacio para hacer las cosas bien o hacerlas mal. Así que la línea entre innovar y equivocarte es muy fina. Pero esto, en lugar de hablar mal de Ocarina of Time, creo que habla muy bien. Seguramente, si os pregunto qué es para vosotros lo peor de este juego, me diréis, sin duda, el templo del agua. Y estaré de acuerdo con vosotros en cierta medida, pero no creo que el problema sea la mazmorra como tal, sino que el juego no estaba preparado para disfrutar del templo del agua. Es como que no eres tú, soy yo, que soy un inútil, que no se hacen las cosas bien. La cámara en Ocarina of Time funcionaba regular, y al resolver algunos puzles de este templo, no marcaba qué habíamos conseguido exactamente al resolver ese puzle. La asignación de las botas de hierro era muy lenta, y era más pesado tener que hacerlo todo el rato que las botas en sí. Y esto, por supuesto, no son limitaciones técnicas. Esto hace que el templo del agua sea lo más odiado de este Zelda. Pero como digo, no por el diseño del templo en sí, sino por esos fallos que tenía el juego como tal. Madera's Mask no deja de ser una secuela hecha rápidamente para aprovechar el éxito que tuvo Ocarina of Time, e implementó cosas que tal vez no se pensaron demasiado bien, y se tomaron decisiones de forma precipitada. Intentaron mejorar las mazmorras perfectas de su precuela con ideas desechadas, dando lugar a puzles no muy intuitivos y algo aburridos. Pero teniendo en cuenta que es un juego que se pensó para hacerse en un solo año, es normal que reciclasen ideas, es normal que reciclasen conceptos, diseños, personajes... Es justificable. Sin embargo, lo peor de Madera's Mask para mí es su espada de doble filo. El tiempo. La secuencia de tres días me parece una de las mejores ideas que pudieron tener para este juego, y al mismo tiempo, la peor de todas, porque te limita lo que hasta ahora más caracterizaba la saga Zelda. La exploración y la libertad. Por no hablar, que al tener que repetir el ciclo de tres días, para poder hacer ciertas misiones, tienes que repetir otras que ya habías hecho, como por ejemplo los jefes de las mazmorras. Oracle of Ages y Oracle of Seasons consiguieron arreglar el problema de Link's Awakening al no tener ningún pico de dificultad sin sentido, así que podría ser la evolución perfecta en lo que a Zelda para Game Boy se refiere, si no fuese porque ambos tienen un problema en común, la conexión entre uno y otro. Es cierto que por separado son dos juegos totalmente disfrutables, y si solo te pasas uno, está bien, pero para poder disfrutar de la experiencia completa, tienes que pasarte los dos juegos, para así obtener ese final conectado que se podría considerar como el final verdadero del juego. Si solo te pasas uno de los juegos, sientes que no has vivido la experiencia completa, y esto actualmente se puede solucionar fácil, porque puedes jugar perfectamente en un emulador o en la consola virtual de 3DS a un precio bastante reducido, pero en su día tienes que comprar ambos juegos para ese final verdadero, con la de problemas que eso conlleva, como no tener suficiente dinero, que una edición esté disponible pero la otra está agotada con lo cual no puedas jugarlo, haciendo imposible conseguir el final de la historia completa. Con Four Swords, que salió originalmente para Game Boy Advance junto a un port de la Nintendo de Past, lo tengo bastante sencillo, y es que el problema es el enfoque y el concepto del juego como tal, ya que te obliga a jugar en multijugador, siendo cuatro amigos, cada uno con su consola, su juego y el cable para conectaros entre vosotros sin la posibilidad de jugar uno solo. Todo mal aquí, porque lo de tener el juego cuatro veces y cuatro consolas y cuatro cables, bueno, lo puedo entender, pero, ¿quién tiene otros tres amigos para jugar? ¡Tres amigos! ¡Estamos locos! En su día, el aspecto que más criticó la gente de Wind Waker fue sin duda su apartado artístico. La gente esperaba un Zelda con estética realista y oscura, pero se encontraron con un juego con un aspecto mucho más infantil y familiar. Sin embargo, al final, todos se dieron con un canto en los dientes cuando descubrieron tremendo juegazo. No es un secreto que Wind Waker es mi Zelda favorito y obviamente le guardo muchísimo cariño. Y me es complicado sacarle algo malo que lo tiene y sé que lo tiene, pero es que hasta eso que es malo a mí me gusta. Es normal, supongo. Es como una especie de relación tóxica con tu expareja. Algunos de sus problemas son que el combate es un simple machacabotones donde solo tienes que esperar a que el enemigo se levante para poder golpearle de nuevo. Y son contadas las veces en las que tendrás que usar algún ataque especial. Y el juego, además, es muy sencillo en líneas generales, pero sin duda lo peor de Wind Waker es el mar. Y el juego está rodeado de mar y se basa en el mar, pero es que está vacío. Es un mundo abierto semi-falso porque sí, puedes ir a donde quieras, pero no puedes hacer prácticamente nada en mitad del mar. Y los viajes son muy lentos y por si esto fuera poco, en la parte final del juego tendrás que recorrer todo el mar buscando las partes de la trifuerza pagándole 398 rupias a Tingle para que te descifre cada uno de los malditos mapas. Desesperante, lento, innecesario y estúpido. Aunque Force Sword Adventus consiguió corregir algunos de los problemas del Force Sword original, les faltó el más importante, que es conseguir amigos para jugar esta vaina. Y también que se requeriese otra vez cuatro consolas de Game Boy Advance, los cuatro cables y la propia GameCube. ¿Tan difícil es que se pudiese jugar con los mandos originales de GameCube y que cuando entrases en ciertas ubicaciones se abriese una pequeña pantalla en tu esquina correspondiente? Al menos aquí nos da la posibilidad de jugar solos, pero es que la experiencia claramente no es la misma ni de lejos. Se podría decir que Miniscap mejora algunos de los pocos fallos que pudo tener Alien 2 The Pass, como el menú, el manejo de la espada o el movimiento direccional de Link. Pero al mismo tiempo, aunque intenta ser una evolución del juego de Super NES, empeora otros aspectos que hacían que Alien 2 The Pass fuese tan increíble. Entre estos aspectos, lo que más se destaca es su dificultad. Miniscap es muy sencillo, no vas a perderte en ningún momento, te van a indicar constantemente qué hacer y cómo hacerlo y eso, en cierto modo, te quita las ganas de explorar. Y aunque las mazmorras en general son cortas y muy fáciles, la crua dificultad asciende estrepitosamente al final sin ningún sentido, algo parecido a lo que ocurría en Link's Awakening. Twilight Princess fue concebido como la secuela perfecta, como una carta de amor para los fans de la saga al demostrar haberles escuchado, como un intento de la perfecta evolución de Ocarina of Time, tal y como consiguió Alien 2 The Pass respecto al primer Zelda de NES. El potencial que tiene este juego era inmenso, por fin tenían un sistema que les permitiría hacer todo lo que no pudieron con Ocarina of Time, batallas a caballo, enemigos enormes, una narrativa espectacular, pero descuidaron lo que hizo grande al juego de Nintendo 64. Hyrule es enorme, sí, pero está vacío. Armas y objetos nuevos y originales, pero su uso se limita al que le puedas dar en la mazmorra. Un nuevo mundo como es el Crepúsculo, pero está limitado a ciertas zonas y no tienes mucha libertad para explorarlo. Twilight Princess pudo ser, sin duda, el mejor Zelda de la historia, lo tenía todo en su mano para conseguirlo, pero no supo estar a la altura. Sigue siendo un gran juego, pero piensas en ese potencial que se ha desaprovechado y te da mucha rabia. En el caso de Phantom Hall of Glass y Spirit Tracks podría dar motivos específicos de cada título, como podría ser el Templo de Ría del Mar en el primero y la flauta terrenal en el segundo, pero también puedo juntar ambos y decir que lo peor es el control de Link con la pantera táctil. ¡Ojo! Estoy diciendo solo el control de Link porque el uso de objetos me parece increíble. El boomerang, el arco, la garra, el látigo van perfectos con el control táctil, pero cuando manejas a Link, el tener que estar continuamente sosteniendo la consola con una mano a mí personalmente se me hace incómodo y no disfruto igual del juego porque yo soy de los que juegan muchas horas seguidas y estar continuamente así me molesta mucho. Continuando con esa época de innovación en los controles que tuvo Nintendo con DS, vamos a Wii para controlar la espada de Link en Skyward Sword y seguramente muchos pensaréis que lo peor del juego fue esto, pero en absoluto. Estoy de acuerdo en que el control podía ser poco preciso, podía fallar, tener que recalibrar o quedarte sin pilas, pero todo esto no es problema del juego como tal, sino del propio sistema. Que funcionase mal es un problema de la consola así que no veo justo echárselo en cara a Skyward Sword. Para mí, este juego representa la decadencia en lo que exploración se refiere en la saga Zelda, con un mar de nubes más vacío que el de Wind Waker, con menos misiones secundarias y con una superficie extremadamente lineal, más parecido a un nivel de Super Mario Bros que a un Zelda como tal. Está claro que si A Link to the Past fue el juego que más acercó a la perfección en su época, otros querían parecerse lo máximo posible a este e incluso mejorar lo que consiguió este juego. Y en el caso de A Link to the Past, prácticamente se trata de un remake espiritual, con el añadido de poder introducirse en las paredes o conseguir todos los objetos desde el principio. Y ese es su problema, que es demasiado parecido a A Link to the Past. A mí me habría encantado un juego totalmente nuevo, en un nuevo mundo y pensado en su totalidad para que esta nueva mecánica encaje. Sin embargo, aquí lo que han hecho ha sido coger el universo del título de Super Nintendo y encajar la mecánica ahí para ver el juego de otra perspectiva. Y no está mal, pero tal vez si hubiese tenido su propio mundo, lo habrían aprovechado mucho mejor. Un mundo que estuviese pensado específicamente para el poder del brazalete de rabio y así sacarle mucho más partido. Y el sistema de obtención de objetos a través del alquiler y la venta no se sentiría tan metido con cazador porque podrían haber hecho otro sistema que encajase mucho mejor. Pero no. Al querer hacerlo en el mismo Hyrule que A Link to the Past tuvieron que limitarse a hacerlo así. Esto va a ser rápido, lo peor de 3 for Heroes es que está en la ecología. Ya está, siguiente. Llegamos al último de todos. Zelda Breath of the Wild, el más actual y el que yo, personalmente, considero un nuevo rumbo para la saga. El primer celdanés abrió un camino, Oken of Time otro nuevo y ahora Breath of the Wild ha revolucionado, The Legend of Zelda abriendo un nuevo camino y como siempre ocurre en estos casos, esto conlleva cometer errores por los que no estabas preparado. La fragilidad de las armas, los santuarios, el exceso de Colox y la narrativa son algunos de los aspectos que más se critican del juego. Pero yo, personalmente, lo justifico que está hecho así para cumplir con el propósito de esa exploración tan libre que tiene el juego. Así que no lo veo como un error propiamente dicho, si tú querías que la gente explorase, hacer esto es lo mejor que podías hacer. Pero, hay un elemento que para mí no es justificable y es la ausencia total de carisma de las mazmorras. Algo que siempre ha caracterizado a la saga y es una de las bases de la esencia de Delano Zelda y se pierde por completo en Breath of the Wild con unas mazmorras que se basan en conocer la mecánica principal de la bestia divina y por el que giran todos los puzzles, haciendo que sea excesivamente repetitivo y si te da por volver a completar el juego, lo que harás será ignorar a las iras de Ganon e ir directamente a por el jefe final. Conforme iba avanzando, a la hora de sacar lo peor de cada uno de estos juegos, se me hacía cada vez más sencillo. Seguramente sea porque los jugadores cada vez somos más exigentes y porque cada vez hay menos límites técnicos que limiten el propio juego y con lo cual es más criticable porque hay un abanico más amplio de posibilidades de cosas que podrían hacer bien. Y me parece genial. Nosotros, como consumidores, debemos exigir más a estas compañías multimillonarias que no aman los videojuegos, aman el dinero que consiguen haciendo videojuegos que es distinto. Y no vamos a ser menos fans por destacar algo malo de nuestra saga favorita. Igual que tampoco vamos a tener razón por el simple hecho de criticar algo. Tenemos que disfrutar, eso está claro, pero tampoco dejemos que las empresas nos cieguen porque si se lo permitimos al final dejaremos de disfrutar de los videojuegos. Gracias a todos por ver este video, gracias si has llegado aquí hasta el final y gracias enormes por supuesto a todos los miembros del canal, a todos los suscriptores de Twitch y a Ubit que os recuerdo que he subido nuevo video allí hablando de Skyward Sword y Breath of the Wild. Os recuerdo que subo video los días 10, 20 y 30 de cada mes y hago directos en Twitch los lunes, miércoles, viernes y domingo a partir de las 7 de la tarde. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video el día 10 aquí en el Templo del Tiempo. Que la Trifuerza os acompañe.